En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El Padre nuestro de cada día, andalo y perdono nuestras deudas, así como nosotros ponamos nuestros deudores, antes de caer en la tentación, librando el mal. Amén. Salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres de todas las mujeres, bendita es el fruto de ti, entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres de todas las mujeres, bendita es el fruto de ti, entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres de todas las mujeres, bendita es el fruto de ti, entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un príncipe, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Miguel Arcángel, defiendas en la batalla, son los tramparos contra la barbaridad y la chanza del demonio. Espíritu malidioso, en el de mentes, suplicamos, y tu príncipe, milicia celestial, arroja al infierno, a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este video tiene como objetivo compartirles a ustedes las lecturas del primer domingo de cuaresma. El introito de la misa dice Me invocará el justo y yo le oiré, le libraré y le glorificaré, le llenaré de dilatados días. El que descansa bajo la guarda del Altísimo estará bajo la protección del Dios del cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y se repitió Me invocará el justo y yo le oiré, le libraré y le glorificaré, le llenaré de dilatados días. Ese es el introito de la Santa Misa. Introito significa entrada. La oración que pone la Iglesia ante el trono de la Trinidad dice Oh Dios, que purificas tu Iglesia por la observancia anual de la cuaresma. Conceda a tu familia cristiana que lo que por la abstinencia desea obtener de ti, lo consiga con las buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La epístola está tomada de San Pablo a los Corintios en el capítulo 2, del 6, del 1 al 10. Hermanos, exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano. Porque Él dice, te oí en el tiempo oportuno y en el día de la salvación te ayudé. Ha llegado la hora, el tiempo favorable. Ha llegado el día de la salvación. Nosotros los aerdotes no demos a nadie ocasión de escándalo para que no sea vituperado nuestro ministerio. Ante todo, mostrémonos como ministros de Dios, con mucha paciencia en las tribulaciones, en las necesidades, en las angustias, en los azotes, en las cárceles, en las sediciones, trabajos, insomnios y ayunos, con castidad, conciencia y longanimidad, con suavidad, con unción del Espíritu Santo, con caridad sincera, con palabras de verdad, con fortaleza de Dios, con las armas de la justicia, a la diestra y a la siniestra, en medio de honras y deshonras, en la infamia, como en la buena fama. Ya nos tengan por impostores, siendo verídicos, por desconocidos, aunque muy conocidos, casi moribundos, cuando en realidad estamos vivos, como maltratados, aunque no muertos, como tristes, estando siempre alegres, como necesitados, aunque hemos enriquecido a muchos, como que nada tenemos y todos lo poseemos. Esa es la epístola, el gradual dice, Dios mandó a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos, te llevarán en sus manos, no sea que tropiece tu pie en alguna piedra. El tracto dice, el que descansa bajo la guarda del Altísimo morará según bajo la protección del Dios del Cielo. Dirá al Señor, Tú eres mi defensa y mi refugio, mi Dios en quien esperaré, porque Él me ha librado del aso del cazador y de la palabra áspera, y con sus alas te hará sombra, y bajo sus plumas esperará, y como un escudo te rodeará su verdad. No temerá espantos nocturnos, ni a la saeta que vuela por el día, ni al enemigo que anda en tinieblas, ni a los asaltos del demonio en pleno día. Caerán mil a tu lado y diez mil a tu diestra, mas a ti no se acercará, porque mandó sus ángeles cerca de ti para que te guarden en todos sus caminos. Te llevarán en sus manos para que no tropiece tu pie en alguna piedra. Sobre el áspide y el basilisco andarás, y pisotearás al león y al dragón. Por haber esperado en mí, le libraré, le protegeré porque ha reconocido mi nombre. Clamarán a mí y le escucharé, con él estoy en la tribulación. Le libraré y le glorificaré, le jaceré con una vida muy larga, y le haré ver mi salvación. Esa es la epístola. El evangelio tomado de San Mateo, en el capítulo 4, versículo 1 al 11, dice, En aquel tiempo fue llevado Jesús al desierto por el Espíritu Santo para ser allí tentado del diablo. Y habiendo ayunado cuarenta días y cuarenta noches, después de tu hambre, y llegándose a él el tentador, le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas Jesús le respondió y dijo, Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces le transportó al diablo a la santa ciudad y puso sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres el hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, que mandó a sus ángeles cerca de ti, y te tomarán en sus manos para que no tropieces tu pie contra alguna piedra. Jesús dijo, también está escrito, no te enteras al Señor tu Dios. De nuevo le subió al diablo a un monte muy alto y le mostró a todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te haré, si prosternándote me adorares. Dijo el él, entonces Jesús, Vete de aquí Satanás, porque escrito está al Señor, tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces le dejó el diablo y aquí que los ángeles se acercaron y le servían. Ese es el evangelio de hoy, domingo de cuaresma, primer domingo de cuaresma. Acordémonos que nosotros nos hemos ido preparando ya para esta temporada de la cuaresma, desde la sextuallésima, luego la sexallésima y la quincuallésima, para terminar ahorita, pues ya en la temporada, digámoslo así, propicia del ayuno, la oración y la limosna, que son los tres lemas de la cuaresma. Los exégetas hablan de que la clementísima majestad de nuestro Rey y Señor Jesucristo fue tentado por el demonio debido a que cuando el demonio se reveló allá en la gloria celestial, que lo dice el profeta Isaías en este capítulo, el capítulo 14, 11 al 15, dice Tu soberbia ha sido abatida hasta los infiernos, tendido yace por el suelo tu cadáver y tendrás por colchón la podredumbre y tu cubierta serán los gusanos. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? ¿Tú que tanto brillabas por la mañana? ¿Cómo fuiste precipitado por tierra? ¿Tú que has sido la ruina de las naciones? ¿Tú que decías en tu corazón, escalaré el cielo sobre las estrellas de Dios, levantaré mi trono, sentaré sobre el monte del testamento situado al lado del septentrion. Sobrepujaré la altura de las nubes, semejante seré al altísimo. Ahí está precisamente una de las claves del espíritu del demonio, del espíritu del mal, que dicen los exegetas que se reveló siendo Luzbel el portador de la luz, se reveló porque él tuvo conocimiento de que Dios se encarnaría para salvar a los seres humanos y el lleno de soberbia no quiso, no quiso adorar a Jesús humanado, al verbo encarnado, al Emanuel. Y por eso, pues, prefirió levantar esa especie de sindicato de rebelión con una legión de demonios para rebelarse contra el altísimo y dar el grito del non servian, no serviré. Entonces, de ahí que siempre nosotros debemos saber que el enemigo de lo que se opone es precisamente a que nosotros nos sometamos a Dios. Y eso viene no solamente de ahí, de lo que dice el profeta Isaías con el non servian, sino también desde la caída de Adán, que hemos estado meditando en los anteriores videos. En el capítulo 3, versículo del 1 al 8, dice que era en pero la serpiente, el animal más astuto de todos cuantos animales había hecho el Señor Dios sobre la tierra y dijo a la mujer, ¿por qué motivo os ha mandado Dios que no comiere de todos los árboles del paraíso? A la cual respondió la mujer, del fruto de los árboles que hay en el paraíso, si comemos, más del fruto de aquel árbol que está al medio del paraíso, mandonos Dios que no comiésemos ni le tocásemos siquiera para que no muramos. Dijo entonces la serpiente a la mujer, oh, ciertamente que no moriréis. Saben pero Dios que en cualquier tiempo que comierais de él, se os abrirá vuestros ojos y seréis como dioses, conocedores de todo, del bien y del mal. Dio pues la mujer que el fruto de aquel árbol era bueno para comer y mello a los ojos y de aspecto deleitable y cogió el fruto y comiólo y diólo también de él a su marido el cual comió. Luego se les abrieron entre ambos los ojos y como escuchaban de ver que estaban desnudos, cosieron o acomodaronse unas hojas de higuera y se hicieron unos delantales o ceñidores. Y habiendo oído la voz del Señor, Dios que se paseaba en el paraíso al tiempo que se levantaba el aire después de mediodía, escondióse Adán con su mujer de la vista del Señor, Dios en medio de los árboles del paraíso. ¿Esto para qué es? Para que nos demos cuenta cómo el engaño del diablo siempre ha sido querer igualarnos a Dios. O sea, él nos engaña haciéndonos creer que con la desobediencia a los preceptos de Dios nosotros seremos como dioses. Aquí como le dice a Eva. Oh, ciertamente que no moriréis, ¿sabes? Pero Dios, que en cualquier tiempo que comierais de él se os abrirá vuestros ojos y seréis como dioses conocerles de todo el bien y del mal. Eso es precisamente, como les digo, el fruto del cultivo que hace Satanás en nuestros entendimientos de hacernos creer que si nosotros hacemos nuestra voluntad y no nos sometemos a Dios y no nos sometemos a Dios, pues entonces estamos proclamando nuestra autonomía y quedamos, como nos lo engaña, en la plenitud de nuestro ser sin aceptar un sometimiento. Acuérdense, el Señor dice, venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados que yo os aliviaré. Entonces, la clave, como lo hemos estado viendo en otros más videos, es cómo reconocer la miseria y la necesidad que tenemos del Altísimo. Esto no es una opción. Nosotros no tenemos una opción de escoger a Cristo o rechazarlo. El que escoge a Cristo y lleva una vida piadosa y santa en su estado, el padre de familia como padre de familia, la madre de familia como madre de familia y esposa, la empleada, el jefe, el sacerdote, el obispo, el que sea, si lleva su vida espiritual de acuerdo a su estado ante los ojos de Dios de una manera justa y una manera sincera, pues tendrá la gracia de la salvación del alma, de encontrar el fruto de su santificación. Pero, si llevamos la vida de acuerdo a nuestra autonomía, de acuerdo a nuestro gusto, de acuerdo a nuestra directriz, no a los mandamientos de Dios, no al sometimiento a Dios, no al yugo de Dios, acuerda, el señor dice, venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados que yo os aliviaré. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los que nos acercamos a Cristo es porque reconocemos nuestra pequeñez, nuestra insignificancia, nuestra disposición para el mal, para el mal y eso no, eso no forma parte de nuestra cosecha, como les he dicho, eso es la cosecha del ser humano, el ser humano, como le dice el señor del interior del hombre, no sale sino lo que hemos repetido, los adulterios, la fornicación, los asesinatos, los crímenes. Y bueno, pues, ¿qué pasa con la sociedad? Como vemos, hoy en día, cuando al señor le dijeron, maestro bueno, y él dijo, ¿por qué me decís buenos? Solo Dios es bueno. Es precisamente lo que la iglesia actual no enseña, no enseña que el hombre no es bueno, el hombre nace corrompido por el pecado original, nace corrompido por sus propias pasiones, nace corrompido porque la sociedad está corrompida, sin Dios, entonces no hay sino una disposición para el mal y resulta que entonces la sociedad cada día va hacia un abismo absoluto, cada día la putrefacción va avanzando de una manera alarmante, precisamente porque no se reconoce que la sociedad es enferma, que la sociedad es una un semillero de maldad, de corrupción y que necesita de la sal que es Cristo nuestro señor, que necesita la luz que es Cristo nuestro señor para salir de esas tinieblas y de esa putrefacción, entonces como cada día se va recogiendo más el espíritu de Cristo para irlo desechando como hemos estado hablando, los templos vendidos, los niños entregados a las caricaturas, nadie aprende el catecismo, nadie enseña nada, entonces ¿qué pasa? que la sociedad el rumbo que le espera es un rumbo como les digo de muerte, de tiniebla y de caos, no hay absolutamente ninguna esperanza y lo vemos precisamente en los discursos por ejemplo del jefe de la iglesia, el jefe de la iglesia yo ya les he leído a ustedes y es importante que lo mediten y se lo aprendan de memoria como el papa este señor en Abu Dhabi el 4 de febrero del 2019 habló, este es un pequeño un pedacito del discurso que dio que dice la libertad es un derecho de toda persona todos disfrutan de la libertad de credo de pensamiento y de expresión y de acción con eso está diciendo primero que todo que los seres humanos nacemos libres cuando nadie nace libre ustedes saben que nosotros nacemos esclavos del diablo y precisamente por eso es que necesitamos el sacramento del bautismo que nos hace hijos de Dios y herederos del cielo si naciéramos libres si hubiéramos nacido libres ¿para qué necesitamos el bautismo? entonces dice ahora otra cosa disfrutan de la libertad de credo yo no puedo escoger credo si Cristo dice yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí yo tengo la obligación de buscar la verdad y esa verdad está en Jesucristo yo no puedo creer en lo que se me venga a la cabeza o en lo que me venga a mi gusto libertad de pensamiento de expresión y de acción el pluralismo la diversidad de religión mire diversidad de religión cuando el Señor dice que todos sean uno como mi padre y yo somos unos que lo habíamos hablado color sexo sexo imagínese sexo pluralismo de sexo raza y lengua son expresión de una salida voluntad divina con la que Dios creó a los seres humanos esta diversidad divina es la fuente de la que proviene el derecho a ser diferente ser diferente viene de Dios para él por eso se condena el hecho de que se obliga a la gente a adherirse a una religión o cultura determinada como también de que se imponga un estilo de civilización que los demás no aceptan aburado el 4 de febrero del 2019 que pasa que el hombre por la razón tiene la obligación de buscar la verdad es una obligación que tiene de analizar de tener las aprensiones como lo vimos en la clase anterior de aprender aprender es asimilar las diferentes facetas de las cosas y en la parte religiosa analizar la doctrina analizar la historia el papel recorrido por su religión y darse cuenta cuál es la verdad así que el hombre no tiene la libertad de credo no puede escoger el credo que quiera el hombre está obligado a escoger la religión que Dios ha dejado la religión que Dios ha revelado y dice también el derecho a ser diferente como les he dicho Dios no llama a ser diferente Dios quiere que todos sean uno como mi padre y yo somos uno acuerda la palabra de San Pablo que dice soportense unos a otros quiere decir tener misericordia con el otro soportarlo no es deseando cada quien hacer lo que le guste y expresar como los los sepulpos sacar sus sus tentáculos y escupir colorear el agua a su gusto simplemente porque le gusta todos nosotros tenemos que como dice ser uno como mi padre yo somos uno entonces todo esto que pasa que la doctrina que se está predicando pues es la misma doctrina del paraíso del paraíso terrenal donde seréis como dioses cada persona haga lo que le guste rece lo que le guste vista como le guste colóquese lo que quiera sobre el cuerpo practique con ese cuerpo lo que le guste y aquí no hay absolutamente ninguna autoridad nadie tiene autoridad sobre nadie como quien dice cada cabeza es una cabeza de un dios no de dios sino de un dios porque no hay una uniformidad si fuera de un solo dios se enseñaría entonces una sola doctrina todos obedezcan no cada cabeza un mundo cada cabeza un dios haga quien cada quien lo que le guste esas son enseñanzas del jefe de la iglesia de transición que está llevando a esa gente hacia la religión global entonces desencuentra ustedes como es posible que el demonio no solamente ha tentado a Adán y a Eva haciéndoles creer que dios no solamente se ha levantado allá en las regiones celestiales con los ángeles contra dios diciendo no serviré me subiré encima de dios sino que en este momento lo que le están embutiendo a toda la gente es una subversión completa a todo lo que se llama revelación a todo lo que es tiene que ver con cristo a todo lo que tiene que ver con redención entonces no solamente acuérdese el demonio atienta a nuestro señor porque según los exégetas pues no sabía si el rey era realmente el mesías o no eso lo dicen los exégetas yo simplemente me limito a lo que dicen estos exégetas entonces estén tienta a nuestro señor y nuestro señor pues claro está que lo rechaza dice solo a dios a tu dios servirás vamos a buscarlo acá donde dice las últimas palabras del evangelio para que se nos grave y dice vete de aquí satanás porque cristo está al señor tu dios adorarás y a él solo se adquirirás entonces démonos cuenta que es lo que nosotros tenemos que tener muy claro que al único dios al único señor que debemos adorar es al padre al hijo y al espíritu santo no hay más dioses y no hay los nombres todos los que tienen ahora en el mercado de la transición porque ya ustedes ya lo saben y a él solo servirás acuérdense cumplimos el fin si conocemos a la santísima trinidad le amamos a la santísima trinidad y le servimos a la santísima trinidad de esa manera podemos llegar al cielo a contemplar la santísima trinidad esa es la humilde meditación que les quería ofrecer en este domingo de cuaresma primer domingo y exhortarlos a que de corazón traten de ofrecer algún sacrificio a la clementísima majestad de cristo nuestro señor en la cruz ya sea con el ayuno ya sea con la limosna ya sea con la limosna con la con la que con la oración todo ofreciéndoselo a él en unión pues a al corazón inmaculado de la santísima Dios María y haciéndolo por la iglesia hermanos no dejen de pedir por la iglesia pidamos por la iglesia la clementísima majestad que no la dejen abandonada mire todo lo que enseñan cosas completamente abominables con cosas completamente demoníacas como ir a decir que Dios cambia y que la iglesia por eso tiene que cambiar eso es puro demonio puro diablo tentación del diablo como diciendo no existe Dios o cada quien hágase su Dios lo que le estoy diciendo acá esa es la tentación que no solamente se desarrolló Satanás en ese momento allá en los cuando estuvo la clementísima majestad en el desierto sino que se sigue proyectando a través de los de los años a través de los siglos a cada uno a cada miembro de la iglesia bautizado que al hacerse bautizado se hace partícipe de la persona del verbo partícipe de su sacrificio partícipe de su misión redentora y el diablo quiere truncar esta obra redentora en nosotros y por eso vive al acecho haciéndonos entender que nosotros somos autosuficientes que nosotros tenemos los medios hermanos acordémonos no tenemos ni siquiera la capacidad de pensar nada bueno yo no yo me reconozco completamente inútil para hacer algo que tenga que ver con la salvación de mi alma si mi que leventísimo señor y rey jesucristo no se compadece de mí estén seguros que el demonio viene y convierte mi pobre alma en un chiqueral de inmundicia y no habrá crimen ni maldad que yo no pueda llegar a ejecutar como dice San Agustín no hay maldad o pecado que haya hecho algún ser humano que yo por el solo hecho de ser humano no llegase a cometerlo si no lo he hecho es porque Dios me ha favorecido y eso yo lo creo firmemente y se lo expreso a la Clementísima Majestad en la oración señor si tú no me ayudas yo pereceré esa es la que sea la meditación la conclusión de esta y conclusión de esta de este domingo como nosotros necesitamos de Cristo nuestro señor como el diablo a través de la historia de la salvación ha seducido dándonos a alas para revolver revolucionarnos para para liderar esa revuelta donde no aceptemos una jerarquía venida de Dios sino donde cada quien se haga su juez y sujeto y juez de sus actos no tenga absolutamente a quien entregarle cuentas nosotros tenemos que entregarle cuentas a Dios tenemos los mandamientos de la Santísima Ley de Dios tenemos los mandamientos de la Santa María Iglesia Católica tenemos los sacramentos tenemos las oraciones tenemos la fidelidad a la fe y al depósito de dos mil años de iglesia y por supuesto todo sellado con la preciosa sangre del clementísimo Rey y Señor Jesucristo que venció no solamente al demonio al Satanás sino a todas sus regiones y se los sigue venciendo porque no hay un solo nombre que da a los hombres para salvarse de las garras del diablo sino el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo y le repito lo que dice San Pedro no habéis sido comprados con oro ni con plata sino con la preciosísima sangre del Rey y nuestro Señor Jesucristo hermano nuestra riqueza es Cristo nosotros fuera de Cristo somos los seres más pobres y miserables sobre la tierra no hay sino tiniebla y rechinar de dientes como lo dice el Evangelio si el Clementísimo Rey y Señor Jesucristo no está dentro de nuestras almas ese era el mensaje que quería compartirles les agradezco que hayan visto el video hasta el final y pues que la Santísima Madre nos ayude a depender cada día más del Clementísimo Rey y Señor Jesucristo fuente de toda santidad fuente de todo poder fuente de toda bondad que en todo Dios ha glorificado le dale la bendición ad auditorio benedicamos Domino Dios gracias benedicamos vos Omnipotente Pater et Filius Espíritu Santo Amén